22 de Julio, Santa María Magdalena Esta mujer, Santa María Magdalena, que liberada por el Señor de Siete Demonios y convertida en su discípula, le siguió hasta el Monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor resucitado en la mañana de Pascua y la que se lo comunicó a los demás discípulos. Hoy celebramos a Santa María Magdalena. Debemos referirnos a tres personajes bíblicos que algunos identifican en una sola persona. María Magdalena, María la hermana de Lázaro y María la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. María Magdalena, así con su nombre completo, aparece en varias escenas evangélicas. Ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús. Está presente durante la pasión y al pie de la cruz con la madre de Jesús. Observa cómo sepultan al Señor. Llega antes que Pedro y que Juan al sepulcro en la mañana de la Pascua. Es la primera a quien se aparece Jesús resucitado. Aunque no lo reconoce, lo confunde con el hortelano. Es enviada a ser apóstol de los apóstoles. Tanto Marcos como Lucas nos informan que Jesús había expulsado de ella siete demonios. María de Betania, en la hermana de Marta y de Lázaro, aparece en el episodio de la resurrección de su hermano. Derrama perfume sobre el Señor y le seca los pies con sus cabellos. Escucha al Señor sentada a sus pies y se lleva la mejor parte, mientras su hermana trabaja. Finalmente, hay un tercer personaje. La pecadora anónima que unge los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo. No será difícil, leyendo todos estos fragmentos, establecer una relación entre la unción de la pecadora y la de María de Betania. Es decir, suponer que se trata de una misma unción, aunque las circunstancias son diferentes, y por lo tanto de una misma persona. Por otra parte, los siete demonios de Magdalena podían significar un grave pecado del que Jesús la habría librado. No hay que olvidar que Lucas presenta a María Magdalena, arreglón seguido del relato de la pecadora arrepentida y perdonada. San Juan al presentar los tres hermanos amigos de Jesús de Betania, Marta, María y Lázaro. Dice que María era la que le unjuyó al Señor con perfumes y le secó sus pies con sus cabellos. Debemos entender o pensar que nosotros conocemos a este personaje, es la pecadora de Lucas en el capítulo 7. Además, en el mismo evangelio, Lucas inmediatamente después del episodio de la unción, nos presenta a María Magdalena de la que habían salido siete demonios. María Magdalena es la pecadora que unjó a Jesús. Y por último, en el mismo evangelio de San Lucas, pocos capítulos después, María, hermana de Marta, aparece escuchando al Señor sentada a sus pies. Podemos concluir que María Magdalena y esta María son una misma persona, la pecadora penitente y perdonada que Juan también menciona por su nombre, aclarándonos que vivía en Betania. Pero esta conclusión no es necesaria porque no hay por qué relacionar a Juan con Lucas. Los relatos difieren en varios detalles. Así, por ejemplo, la unción que según Lucas tiene lugar en casa de Simón el fariseo. Su relato hace explícita referencia a los pecados de la mujer que unge a Jesús. Pero Mateo, Marcos y Juan, por su parte, hablan de la unción en Betania en casa de un tal Simón. Juan no aclara el nombre del dueño de casa, solo señala que María, Marta, Marta, servía y que Lázaro estaba presente. Y mencionan el gesto hipócrita de Judas en relación con el precio del perfume, sin sugerir que la mujer fuese una pecadora. Solo Juan nos ofrece el nombre de la mujer que los demás no mencionan. Los siete demonios no significan un gran número de pecados, sino como lo aclara allí mismo Lucas, espíritus malignos y enfermedades. Este significado es más conforme con el uso habitual en los evangelios. Los argumentos a favor de la identificación de estos tres personajes, como vemos, son débiles. Sin embargo, tal identificación cuenta a su favor con una larga tradición, como se ha mencionado. Hay que decir también que los argumentos a favor de la distinción entre las tres mujeres tampoco son totalmente concluyentes. Es decir, que ambas teorías cuentan con razones a favor y en contra. Y de hecho, a lo largo de la historia, ambas interpretaciones han sido sostenidas por los exégetas. Así, por ejemplo, los latinos estuvieron siempre más de acuerdo en identificar a las tres mujeres y los griegos en distinguirlas. A pesar de que ambas posturas cuentan con argumentos, hoy en día la iglesia católica se ha inclinado claramente por la distinción entre las tres mujeres, concretamente los textos litúrgicos. Ya no se hace ninguna referencia, como si ocurría, antes del concilio a los pecados de María Magdalena o a su condición de penitente, ni a las demás características que le provendrían de ser también María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta, En efecto, la iglesia ha considerado oportuno atenerse solo a los datos seguros que ofrece el Evangelio. Por ello, actualmente se considera que la identificación entre Magdalena la pecadora y María es más bien una confusión sin ningún fundamento, como dice Lucas 7.37 del Libro del Pueblo de Dios. No hay duda de que la iglesia, a través de su liturgia, ha optado por la distinción entre la Magdalena, María de Betania y la pecadora, de modo que hoy podemos asegurar que María Magdalena, por lo que nos cuenta la Escritura y por lo que nos afirma la liturgia, no fue pecadora pública, adúltera ni prostituta, sino solo seguidora de Cristo, de cuyo amor ardiente fue contagiada para anunciar el gozo pascual a los mismos apóstoles. La liturgia de su fiesta Los textos bíblicos que se proclaman en su memoria que se celebra el 22 de julio hablan de la búsqueda del amado de mi alma o de la muerte y resurrección de Jesús como misterio de amor que nos apremia a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros El evangelio que se proclama en la misa corresponde a San Juan 20, 1, 2 y 11, 18 es decir, el relato pascual en que Magdalena aparece como primera testigo de la resurrección de Jesús lo proclama Maestro y va a anunciar a todos que ha visto al Señor como se ve ninguna alusión de sus pecados ni su respuesta ni la identificación con María de Betania solo pervive de esta respuesta El hecho de que la memoria litúrgica de Santa María se celebra juntamente con la octava de Santa Magdalena es decir una semana después el 29 de julio Santa María de Betania aún no tiene fiesta propia en el calendario litúrgico oficial Los textos eucológicos de la misa de la memoria de Santa María Magdalena nos dicen por su parte que a ella el Hijo de Dios le confió antes que a nadie la misión de anunciar a los suyos la alegría pascual Como dice la oración colecta Magdalena es aquella cuya ofrenda de amor aceptó con tanta misericordia tu Hijo Jesucristo También la oración sobre las ofrendas y es modelo de aquel amor que la impulsó a entregarse por siempre a Cristo la oración después de la comunión En la liturgia de las horas ocurre otro tanto ya que los nuevos himnos compuestos después de la reforma litúrgica lúcida para laudes y Magdala En las vísperas hacen hincapié en los mismos aspectos María Magdalena como testigo privilegiado de la resurrección primera en anunciar a Cristo resucitado y fiel e intrépida seguidora de su maestro algo similar se verifican los demás elementos del oficio divino en los que nuevamente no hay alusión ninguna a los supuestos pecados de María Magdalena ni a su condición de hermana de Marta y Lázaro como como claro contraste cabe señalar que en la liturgia previa al concilio la memoria del 22 de julio se llamaba Santa María Magdalena penitente y abundaban las referencias a su pecado perdonado por Jesús y a su condición de hermana de Lázaro el evangelio que se proclama era justamente Lucas 7 36 50 es decir la unción de Jesús a cargo de una mujer pecadora que había en la ciudad finalmente mencionemos que el culto a Santa María Magdalena es muy antiguo ya que la iglesia siempre veneró de modo no especial a los personajes evangélicos más cercanos a Jesús la fecha del 22 de julio como su fiesta ya existía antes del siglo décimo en oriente pero en occidente su culto se difundió bastante durante el siglo 12 reuniendo en una sola persona a estas tres mujeres que los orientales consideraban distintas y veneraban en diversas fechas a partir de la contrarreforma el culto a María Magdalena pecadora perdonada adquiere aún más fuerza la leyenda oriental señala que después de la ascensión habría vivido en Éfeso con María y San Juan allí habría muerto y sus reliquias habrían sido trasladadas a Constantinopla a fines del siglo noveno y depositadas en el monasterio de San Lázaro otra tradición que prevalece en occidente cuenta que los tres hermanos María Marta María Magdalena y Lázaro viajaron a Marsella en un barco sin velas y sin timón allí en Provenza los tres convirtieron a una multitud luego Magdalena se retiró por treinta años a una gruta del Santo Bálsamo a hacer penitencia Magdalena muere en Aixen Provence donde los ángeles la habían llevado para su última comunión que le da San Máximo diversos avatares sufren sus reliquias y su sepulcro a lo largo de los siglos estas leyendas naturalmente no tienen ningún fundamento histórico y como otras tantas fueron forjadas en la edad media para explicar y identificar la presencia en una iglesia del lugar de la supuesta reliquia de Magdalena meta de innumerables peregrinajes finalmente cabe consignar que el apelativo Magdalena significa de Magdalena ciudad que ha sido identificada con la actual Taricheal al norte de Tiberiades junto al lago de Galilea oración María Magdalena te pido me ayudes a reconocer a Cristo en mi vida evitando las ocasiones de pecado ayúdame a lograr una verdadera conversión de corazón para que pueda demostrar con obras mi amor a Dios Amén Sea amado adorado y alabado mi amado Señor Jesús en todos sus santos Amén